¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo bañar a un agapornis papillero. Hablamos del caso concretamente, que me lo habéis preguntado varias personas, en el que cuando le damos la papilla a nuestro agapornis papillero, cuando todavía es pequeñito, cuando no está emplumado del todo, que siempre suele pasar que son un poco guarretes y a la hora de comer si les cae papilla por los lados del pico, antes de tragar la que tienen ya están intentando coger más y siempre les suele caer por aquí por los lados del pico la papilla y se les suele acabar quedando aquí en el cuello, se les pegan las plumas y se les suele endurecer y queda como una costra. Queda aquí el cuello sin plumas, se les ve la carne y les quedan como unas bolitas ahí duras enganchadas en las plumas. Nos ha pasado, yo creo que a todos los que hemos tenido un agapornis papillero, por lo menos las primeras veces, no pasa nada, ¿vale? Sé que tenéis mucho miedo de mojar a vuestro pájaro porque si coge frío, es muy importante la temperatura con ellos, pero lo único que hay que hacer para limpiarles, bueno, por supuesto, si nada más que se manchan se lo limpiamos, pues se va a quitar muy fácil y no vamos a tener problemas, pero si por lo que sea se nos ha pasado, se les ha quedado ahí pegada y ya se ha hecho un poco dura, en primer lugar podemos probar con el dedo suave, ir tirando suavecito para no arrancarle ninguna pluma, para no hacerle daño y gran parte se puede quitar. También podemos con un poquito de agua caliente, con una servilleta, por ejemplo, con un trapito, les pasamos agua caliente para que eso se vaya ablandando y luego esa voladura se va a hacer con una pasta, como cuando mezclamos nosotros la papilla que se va haciendo más líquida y podremos quitárselo más fácil, ¿vale? Si fuese un caso muy extremo, pues con unas tijeras con cuidado, pues podríamos, igual que si se te peja un chicle en el pelo y te tienes que cortar el pelo, pues podemos cortarle esa plumita, ya os digo, con mucho cuidado para no hacerle nada a él, pero no pasa nada por quitarle esas plumitas de ahí. Pero básicamente, si lo mojamos un poquito con agua caliente, ya os digo, no va a quedar el pájaro, no le va a pasar nada, porque no lo vamos a bañar entero, no lo vamos a empapar, le vamos mojando con cuidado para que se ablandezca eso, para que se reblandezca y se lo podamos quitar. Esto suele pasar sobre todo cuando tenemos un pájaro papillero, si tenemos dos o más, pues siempre suelen picotear la papilla que le queda al otro por el cuello y demás, y entre ellos se limpian nada más que les hemos dejado de dar la papilla a nosotros. Suelen quedar limpitos, si no es mucha papilla que les ha quedado, claro, pero suelen más o menos limpiarse entre ellos. Espero que os haya servido, que este pequeño consejo os ayude, si tenéis alguna duda, hay algo que no ha quedado claro, que no he explicado bien, o tenéis cualquier otra pregunta o otro tema que queréis que os conteste así en otro vídeo, dejármelo en los comentarios. ¡Un saludo, faunáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales, y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 venga, dale, 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 dale. ¡Gracias!